¿Por qué no un estadio con Machine Learning? Es decir, conseguir que aprendiera del propio fútbol. Y así nació Óscar. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol en estas dos décadas, Óscar? Ha habido muchísimos cambios. Recuerdo los primeros partidos de 80 minutos, el primer árbitro tecnológico y, por supuesto, el primer partido con un equipo mixto que tuve el honor de albergar. Muchos sintieron miedo. No había nada que temer. La esencia del fútbol seguirá siempre. Eso es lo importante. Muchos lo cuestionábamos. Esas imágenes de los entrenamientos. ¿Pero qué se suponía que era eso? ¿Un videojuego? Eso no era fútbol. Yo siempre creí que era un impostor. Los resultados llegaron de inmediato. No perdimos ni un partido. Llevamos a lo nuestro hasta el segundo ascenso consecutivo. Ahí ya empezaron a interesarse por Astra. Lo critiqué desde que me lo filtraron. Para mí es hora jugar con ventaja. Un simulador cuántico que prevé los momentos futuros del partido. ¿Pero qué es eso? Esa tecnología estaba al alcance de cualquiera. La clave fue que el míster supo cómo adaptarla al fútbol. Al final, la decisión última siempre de los jugadores. Pero no todos lo vieron así. Por eso la federación consideró sancionable que un simulador replicara los patrones de juego de los adversarios en los entrenamientos de Astra. No sabían cómo pararnos. A partir de él, todos los entrenadores han dejado de ir al campo. Ven los partidos desde sus centros de control. Hemos construido un fútbol en el que creemos. Donde todos cabemos. Y en el que habrá cada vez más astras. Nos están esperando. Vamos. Vamos. Vamos.